Yo soy viuda, mi marido falleció hace dos años y bueno, pues tuvo un proceso muy largo. Empezó amputándole la pierna izquierda, un mes de agosto, se recuperó más o menos, le pusieron una prótesis y bueno, pues empezamos a aprender tanto él como yo esta nueva vida. Y a los ocho meses, pues le diagnosticaron un cáncer de garganta. Vuelta a luchar otra vez y bueno, pues empezó con el tratamiento de radioterapia, tratamiento duro y antes de terminar el tratamiento del cáncer, se le complicó la otra pierna y le tuvieron que esperar a terminar el tratamiento de radioterapia para amputarle la segunda pierna. Con lo cual, en un año, se habían llevado las dos piernas por delante y el cáncer. Tratamientos muy duros, muy dolorosos, que se hizo frente, se superó lo de las piernas y parece que el tratamiento había funcionado y así nos lo hicieron saber los médicos, muy contentos, nosotros también. Y bueno, pues nos emplazaron a la primera revisión y en la primera revisión, cuando pensábamos que nos iban a decir que todo seguía muy bien y tal, pues llegó la noticia que nunca hubiéramos querido oír, es que el tumor se había reproducido y no se podía hacer nada. Y no solamente no se podía hacer nada, porque sí que había posibilidad de un tratamiento, pero era tan terrible que, bueno, pues hablando con los médicos decidimos que no se iba a hacer nada y que fuese lo que Dios quisiese y el tiempo que Dios quisiese. Y decidimos, pues, los dos, primero y luego cuando hablamos con los hijos, qué íbamos a hacer, pues lo único que se podía hacer, que era vivir hasta morir. Y en ese vivir hasta morir, bueno, lo que nos ofrecieron fueron los cuidados paliativos en el momento en que hiciesen falta. Y nosotros, pues, apostamos por la vida, apostamos por la vida porque ya el sufrimiento, el dolor, la tristeza ya no tenían sitio. Ya había habido mucho sufrimiento, había habido mucho dolor y el tiempo que quedase, que no sabíamos cuánto podía ser, pues queríamos que José, mi marido, él así lo quería también, estuviese tranquilo y estuviese sin dolor y con unos buenos cuidados. Y automáticamente cuando salimos de la consulta de, en este caso del otorrino, del doctor González, que no tengo palabras suficientes para agradecerle su trabajo y cómo se portó, pues nos fuimos derechos al amulatorio de Tolosa. Yo soy de Tolosa. Y entonces allí preguntamos por las voluntades anticipadas que ya nos habían comentado y, bueno, pues nos explicaron lo que os han explicado ellos hoy, cómo funcionaba, en qué consistía y, bueno, pues salimos de allí con los papeles para hacerlo y, bueno, pues en casa nos sentamos tranquilamente los dos, lo hablamos y pensamos en qué personas eran las adecuadas para plantearles una petición de este tipo, esos tres testigos que necesitábamos, que claro, no podía ser cualquier persona, tenían que ser personas que nos conociesen muy bien, que para nosotros fuesen importantes y que además estuviésemos seguros de que iban a aceptar el ser testigos de algo tan importante. Se lo comunicamos a los hijos, estuvieron totalmente de acuerdo, nos reunimos con los amigos, les planteamos, se quedaron en el primer momento hechos polvo, pero luego, por supuesto que nos dieron un sí rotundo los tres y, bueno, se hicieron los papeles. No es fácil, no es fácil tomar una decisión así, pero creemos que es la correcta y bendita la hora en que lo hicimos. Mi marido era un valiente que le echó un coraje durante todo el proceso de la enfermedad tan dura, las amputaciones y, bueno, nosotros teníamos muy claro los dos, pero sobre todo él tenía muy claro que él no quería sufrir ya más. Ya había habido suficiente sufrimiento y el tiempo que le quedase, él quería vivir y vivir con todas las consecuencias, tanto es así que, bueno, pues nosotros nos fuimos con los hijos, hicimos un viaje que él tenía mucha ilusión por hacerlo, por hacerlo juntos todos, con el permiso de los médicos y, bueno, pues con muchísimo miedo, muchísimo miedo porque se podía quedar en el viaje, pero fuimos valientes porque quisimos cumplir su deseo y nos fuimos y la verdad que luego ese viaje, pues sabíamos que era el último que podíamos hacer, fue inolvidable y nos dejó un recuerdo estupendo a todos. Teníamos hablado ya con paliativos, bueno, pues nos explicaron un poquito cómo iba a ir todo el proceso y nos dieron unas pautas de qué cosas podían ir ocurriéndole a José para que las tuviésemos en cuenta en el momento del ingreso. Y, bueno, pues nos llamaban de vez en cuando a ver cómo iba todo, si el dolor estaba controlado, qué tal los cuidados, si podía tragar, no podía tragar, bueno, todas las cosas que él necesitaba. Necesitaba. Y, bueno, pues llegó un momento, un día, el día 28 de diciembre, que vaya inocentada, en el que tuvimos que atravesar el pasillo de paliativos, de la unidad de paliativos. Y, bueno, pues en ese momento no vamos solos porque con el celador que nos acompaña, pues viajan con nosotros, pues todos los miedos, todos los miedos habidos y por haber, ¿no?, de cómo será el proceso, qué va a pasar, cómo será, si tendremos valor para poder hacerlo, si todas las dudas que te asaltan en ese momento. Y además sabes que cuando vuelves ese camino de vuelta, ya una persona ya no va a volver, ¿no? Sabíamos perfectamente que cuando hiciésemos ese camino de vuelta, José ya no estaría. Y lo sabía él, pero a nosotros, a él sobre todo el documento, le ayudó a asumir ese momento, a decidir en ese momento cómo quería que fuese ese momento, yo creo que el momento más importante de su vida, ¿no? Y quería hacerlo consciente y en ese momento, porque en ese momento él todavía podía decidir cómo quería ser. Sabía lo que quería y sabía lo que no quería y yo con él, yo lo apoyé totalmente en todas sus decisiones. Esto nos daba cierta tranquilidad de que llegado el momento que él ya no pudiese decidir, que ya la cosa fuese ese momento irreversible, de que no iba a haber dolor, ya no iba a haber sufrimiento, iba a haber tranquilidad, porque así lo queríamos. Y eso te daba cierta tranquilidad. A nosotros nos permitió hablar mucho, despedirnos muchas veces, pero eso era bueno, era bueno para él, era bueno para los demás, porque muchas veces el enfermo, cuando no quiere saber o se le intenta ocultar, es un doble esfuerzo el que tiene que hacer, el de enfrentarse a su enfermedad y el tener que disimular ante la familia, ante los médicos, pues todo lo que pasa en ese momento por su cabeza, ¿no? Y tener esa tranquilidad de que todo el mundo sabía lo que había. Él, en primer lugar, los médicos, la familia, nos permitió hablar mucho y que nada se quedase dentro. Ni los médicos tenían que disimular, ni las enfermeras, todo el mundo sabía que tenía las voluntades anticipadas hechas y lo único que se trataba es de que él estuviese tranquilo, se cumpliesen sus deseos y facilitar a él el poder expresarse, a nosotros poder expresar todo lo que queríamos decirle y para los médicos y las enfermeras, pues es una herramienta importantísima porque saben en todo momento lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer y eso da mucha tranquilidad y mucha paz a ellos y a la familia. Muchas veces no da tiempo a vivir todo esto, pues entre pasillos a veces, hablando con otros familiares, ¿no? Decían que a veces cuando llegas a paliativos ya es en el último momento y no tienes posibilidad de vivir todo esto, ¿no? Para nosotros fue muy importante el hacer las cosas así. Creo que lo hicimos bien. José se marchó con una paz tremenda, se marchó con una sonrisa puesta y así fue. Y su única preocupación y la única que queríamos que tuviese, la única preocupación que queríamos que tuviese es que se llevasen la maleta cargada de amor, cargada de amor. Y eso es lo que hizo. Y bueno, pues yo he querido compartir un poquito pues todo nuestro proceso, muy doloroso, muy difícil, pero que a nosotros que lo hablamos mucho nos dejó la satisfacción de haberlo intentado todo y de haber hecho las cosas bien para que todo el mundo tuviese la posibilidad de poder despedirse, de poder decir lo que quisiese y de que la persona estuviese en todo momento decidiendo cómo quería ser su vida y cómo quería ser el momento tan importante como es la muerte. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la unidad de cuidados paliativos. al frente con la doctora Olaizola, que ya se ha jubilado, pero que jamás podremos agradecer su humanidad y la manera con la que le he tratado, no tan solo a José Ignacio, sino a nosotros también los familiares. con qué mimo, con qué cuidado, respetando en todo momento sus deseos y sus decisiones y dándole una dignidad impresionante al enfermo porque son enfermos pero siguen siendo personas y siguen manteniendo la dignidad hasta el último momento. entonces yo creo que esta lección de vida que me ha tocado vivir me ha enseñado mucho y yo creo que esto que han contado ellos aquí, estas voluntades anticipadas deberíamos de hacerlos todos porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar ese momento porque siempre parece que esas cosas les pasan a los demás pero llega un momento en que esos demás somos nosotros y en este momento podemos decidir porque cognitivamente estamos bien pero nunca sabemos si al salir por la puerta nos va a dar un ictus y no vamos a poder decidir o dentro de unos años una demencia o un cáncer no lo sabemos y ahora sí que sabemos lo que queremos o lo que no queremos que hagan con nosotros les vamos a facilitar a nuestros familiares mucho en esos momentos porque es una carga más el tener que decidir muchas veces hay veces que no hay acuerdo entre los miembros de las distintas familias o no hay acuerdo con los médicos que te dicen una cosa y tú no lo entiendes y quieres otra y en esos momentos muchas veces no estás en capacidad para poder decidir porque además muchas veces no sabes o no entiendes o en ese momento te pueden los sentimientos las emociones y bueno pues igual el momento es hacerlo cuando estamos bien es verdad que bueno pues que en esta sociedad o en esta cultura no nos preparan para la muerte siempre se intenta esconder la muerte el dolor y bueno pues muchas veces el que te digan que hagas estas cosas y tal uff te da como un poco de yuyu porque ya además te supone ya enfrentarte a pensar en ese momento que ya es difícil y nos da un poquito de miedo como que no queremos ni que nos hablen del tema pero es tan tan importante el que el que el que lo hagamos para nuestro futuro para nuestro bienestar para ese momento que nos va a llegar nos va a llegar a todos tarde o temprano nos va a llegar a todos y bueno pues yo desde luego quiero que cuando llegue ese ese momento quiero que hagan las cosas bien como yo quiero que las hagan como es mi como es mi deseo y desde luego no quiero dejar a mi a mi familia esa carga ni ese peso de que en un momento dado si yo no pueda decidir tengan que decidir ellos porque vaya burrito que les que les dejo ¿no? entonces bueno yo os animo a que a que lo a que lo hagáis porque luego yo siempre digo que esta historia con mi marido me ha enseñado muchísimo ha sido una lección de vida tremenda pero yo estoy aprendiendo ahora a vivir sin él estoy aprendiendo a vivir sin el vacío pero tengo una paz inmensa dentro y la satisfacción de haberlo hecho todo y de haber hecho creo que las cosas bien y eso me ayuda me ayuda mucho en un momento así duro como es un como es un duelo o sea que yo es mi experiencia y bueno no sé si me he sabido explicar pero la he querido compartir con vosotros por si os puede ayudar en un momento dado gracias gracias